¿Aló? Hola amigos y seguidores de Dialog Cubano, bienvenidos a esta subrevista de Crónica Digital. ¡Ah! ¡Ese sí es un buen programa! Como en cada encuentro le traemos lo más viral en redes sociales, lo que es tendencia para nosotros. Intentamos hacerlo con ojos críticos e invitándoles al debate. Como siempre me acompaña este equipo de trabajo, empiezo por Liel Dorain, quien es periodista del sistema informativo de la televisión cubana. Bienvenida Liel nuevamente. Gracias Ale. Por ti baby. Así es, está también Jan Cotoledo. Quien es actor, locutor de nuestros medios, bienvenido Janco. ¿Qué tal Alejandro? Muchísimas gracias por esa presentación. Óigame, usted vino hoy de verde. Vine esperanzado. Hace falta que madures un poco. ¡Ay tu hija! Carina del Dali, quien es periodista también de nuestra televisión, bienvenida Karina. Gracias Ale, pero yo pensé que ustedes se habían puesto de acuerdo para atacar. ¡Ah, sí! Como si esas cosas pasaran. No entendí. Esa traición. Esa traición. Esa traición. Está de acuerdo, ¿no? Qué bueno que venga de ti. Una tregua, una tregua. No. Porque hoy vengo contra ti y contra ti. Pero pensé que te habían buscado a Alejandro de aliado. No, pero no parece. Era solamente para calentar motores. Tú estás amenazando. Y yo tenemos un convenio. ¿Tú estás amenazando? No, yo no amenazo, yo actúo. ¿Tú? 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 Yo los veo bien, pero bien preparados para el programa que inicia hoy. Ustedes saben que algunos de los temas que tenemos, como siempre, van a estar bastante candentes, tanto del programa nacional como internacional. ¿Están listos entonces? ¿Listísimo? Agarra entonces el teléfono. Esto es. ¿Aló? ¿Cubano? Cubano no. Cubanísimo. Como es costumbre, iniciamos nuestro espacio y lo hacemos con el segmento de inmediatez. Traemos a colación algunas de las principales noticias que se han dado durante esta semana. Bueno, voy a empezar yo. Lo hago con los juegos del ALBA. Durante nueve días, más de 3.500 atletas participarán en 35 disciplinas. Tiranta, La Guayra y Caracas serán los escenarios para esta cita deportiva. Quintos juegos del ALBA. Venezuela 2023. Una cita multiregional que se celebra por estos días y que, bueno, sobre todo son juegos para confraternizar. Son juegos deportivos, pero donde se busca confraternizar. Se sabe que naciones del área como Bolivia, Venezuela, Cuba, que han sido los más tradicionales, pero que también se unen muchísimos países de las Antillas Menores. En total son 11 países los que participan. Además de Rusia como invitado, ha sido una de las novedades de esta versión. Y bueno, donde Venezuela ha sido la gran dominante en materia deportiva. Cuba en la segunda posición, pero sobre todo Venezuela por la amplia participación que tiene. Estos juegos se están celebrando precisamente en ese país. Incluso Nicolás Maduro, el presidente de ese país, estuvo en la inauguración. Y lo que busca precisamente este tipo de eventos es eso, que los atletas compitan, que compartan y que de alguna manera también se fogeen para los próximos compromisos internacionales que tendrán. Serán los juegos centroamericanos y del Caribe y también los juegos Panamericanos. Es más como un amistoso. Exactamente. Viene siendo unos juegos, sobre todo para aprovechar ese, ¿no? El espacio de conocer a deportistas de otras naciones, del área y también confraternizar. Es como un entrenamiento competitivo. Bueno, siempre hay muchas competencias que se ven como entrenamiento para otras competencias, pero no dejan de ser un evento competitivo. Esos intercambios siempre son importantes, no solo en el deporte, sino en otras esferas. Así es. Voy a cambiar completamente de tema. Traigo, como siempre, algo del panorama internacional. Y es que según un estudio realizado por expertos suecos, el gasto militar mundial creció por octavo año consecutivo en 2022 a un máximo histórico de 2,24 billones de dólares, con un marcado aumento en Europa, principalmente debido a la operación rusa de Ucrania. El gasto global aumentó un 3,7% en términos reales, pero en Europa subió un 13% el incremento anual más pronunciado en al menos 30 años. Y si el monto total se calcula en dólares, llega al mismo nivel de 1,989 cuando cayó el muro de Berlín. Estados Unidos es de los países con mayor inversión militar. En 2022, sus partidas de defensa, que así se le conocen, representaron un 39% del gasto global. Le siguió China con un 13%, por lo cual ambos países representan más de la mitad de los fondos que se destinan a una actividad en todo el mundo. Ambos países están muy por delante de Rusia con el 3,9%, la India con el 3,6% y Arabia Saudita con el 3,3%. O sea, para mí, vamos a decir, catastrófico, porque no debe subir el gasto militar. ¿Sabes? Es como... Pero bueno, Estados Unidos a la cabeza, eso no es una sorpresa, no es un secreto para nadie. De los porcientos a la perfección. Sí, ella. Sí, no, pues fueron tomados de una... Ella es muy estadista. ...de una página del estudio de los suecos. Si ella te da un taco, te dice, te di un taco. Y si quiero que me lo devuelvan, me lo devuelvan. Claro, claro, sí, sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo más adelante voy a hablar algo sobre los armamentos y el presupuesto destinado a esto. Vamos a ver qué te tengo guardado, porque yo quiero ir al conflicto contigo. Y no armamentístico, sino de información. De gratis, has visto, ¿no? De gratis. Ahora voy a hablar algo sobre la ONU. Es que esta entidad hace un llamado ante violencia armada y terror en Haití. El aumento de la violencia por parte de las pandillas en este país llevó a la Organización de Naciones Unidas a hacer un llamado ante la crisis en Cite Soleil, uno de los más populosos asentamientos en la nación caribeña, ubicado al oeste de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, al menos 70 personas perdieron la vida entre los días 14 y 19 de abril, entre ellos 18 mujeres y dos menores. Y al menos 40 personas resultaron heridas y los enfrentamientos entre grupos armados le roban la libertad a los ciudadanos privándolos de acceso a bienes y servicios esenciales y han resultado en el cierre de muchas escuelas y centros de salud en la zona. Además de la violencia armada, la población de este lugar sufre en altos niveles de inseguridad alimentaria y es uno de los epicentros del último brote de cólera. Así que ya usted sabe, no es la primera vez que Haití se ve envuelto en esta situación y lo hemos tocado en Alokwam. Bueno, es un país que ha sufrido muchísima pobreza, además muchísimos problemas ambientales, problemas de sanidad y cuestiones que tienen que ver también con la organización del propio país en su interior. Yo creo que se podría decir que Haití muy pocas veces ha logrado esa estabilidad política, un gobierno reconocido, un gobierno querido. O sea, siempre ha estado marcado por la corrupción, la violencia, ya sabemos el último golpe de Estado que le perpetraron. Y creo que va a ser difícil, ¿no? Hay países que parecen estar como condenados a eso. A vivir esa situación, claro. Es que por supuesto que esa situación es constante, van dejando sus huellas en las propias culturas sociales, en las poblaciones, que luego salir de ese círculo, vamos a decir, de alguna manera, por supuesto que les es complicado. Pues yo voy a terminar entonces esta sección con un tema que habla de relaciones, de alguna manera, de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Y es que el lunes 24 de abril, Estados Unidos reanudó los vuelos de repatriación con nuestro país, los cuales se habían suspendido desde el año 2020. 123 cubanos fueron devueltos al territorio nacional, personas que fueron consideradas como inadmisibles por Washington y con órdenes definitivas de expulsión. Por supuesto que estos cubanos habían ingresado a territorio norteamericano de manera irregular. De estos 123 migrantes, 83 habían llegado a Estados Unidos por frontera terrestre a través de México, tras salir legalmente de Cuba. Y el resto lo habían hecho por vía marítima y fueron detenidos al llegar a las costas en operaciones realizadas entre 2019 y 2022. El Ministerio del Interior de nuestro país señaló que este vuelo es resultado de la cooperación bilateral entre ambos países que se ha establecido en materia migratoria un asunto sobre el que se ha mantenido una serie de encuentros en los últimos meses y el más reciente de ellos fue a principios de abril. ¿Estás actualizado? Sí. Muy bien. Pues entonces vamos cerrando, vamos cerrando esta sección. No entiendan tanto, nos están haciendo el cero, después no tenemos tiempo. No, el PNN lo penó, está tranquila Mónica. Está tranquila Mónica. No, ya empezó así, lo que tú no la viste. Ah, no la vi. Ah, bueno, pues esto es un cero, esto es un cero, pero solo por ahora. Usted quédese que queda mucho, queda mucho en a lo cubano. Aquí entre ustedes y nosotros, yo no sé por qué a mí siempre me toca empezar el copia y pega. ¿Será alguna inquina que tiene Liel Lorain conmigo? Las casualidades no existen. Pero es que Liel Lorain no es la guionista. Además, pero por eso digo las casualidades no existen porque no lo pongo yo y le toca. Mira, a ver, ya, vamos a empezar y traigo una información en el copia y pega sobre la empresa de comercio interior. Alejandro, ¿por qué tú me miras así? Pero tú te la llegaste a leer o copiaste y pegaste? ¿Qué? Yo copié y pegué, pero siempre le pongo mis cosillas, tú sabes, tú me conoces. Y es que la empresa de comercio interior comenzará este año operaciones de inversión extranjera, escuchen bien. Y como parte de las nuevas medidas para la revitalización del comercio interior en Cuba, que falta hace, se prevé iniciar este año el funcionamiento de la empresa mixta Gran Ferretero S.A. para instalar una ferretería que satisfaga las demandas del mercado nacional. Esta es una de las prioridades del Ministerio de Comercio Interior que realiza las gestiones necesarias para iniciar las operaciones de esta entidad. Gran Ferretero S.A. estaría destinado a la venta de artículos y también tendría una amplia nomenclatura de productos. Está aprobado también el contrato de la Asociación Económica Internacional Fibus S.A. destinado a la comercialización en línea, pues, de productos alimenticios, higiene personal y del hogar con comienzo de operaciones previstos para el segundo trimestre del 2023. Como resultado de esta implementación de las nuevas medidas para incentivar la economía nacional y potenciar la inversión extranjera, ya se han recibido 52 intereses de negocios de 18 países. Yo creo que esta es una buena opción para el comercio. De estos seis se encuentran en avance cinco con posibilidades de concreción y tres en fases exploratorias y los restantes, pues, no han realizado propuestas certeras o han estado vinculados a otros organismos, según ha informado el Minsin. Y ojalá que sea moneda nacional. Bueno. O sea, en MLC. No lo sé, Yasko. Lo dudo un poco. Realmente lo veo bastante difícil. Porque hace falta que sea moneda nacional porque es la moneda en la cual nosotros cobramos. Esa es una realidad, pero también es una realidad la situación económica de nuestro país, donde lamentablemente, pues, todos esos productos importados, expenderlos a la población en moneda nacional, cada vez se va haciendo más difícil. Bueno. Bueno, traigo una noticia relacionada con esto y es que en las Tunas la primera exportación realizada esta semana por la empresa integral agropecuaria llamada AgroPoint, pues, marcaría un precedente positivo para el propósito de este territorio de oxigenar su economía de las Tunas con ingresos directos en moneda libremente convertible. Así lo afirmaron las autoridades de gobierno y otras instituciones involucradas. Aunque desde el punto de vista del volumen, el envío fue pequeño, solo 300 kilogramos de ají chile habanero con destino a Canadá. Tanto los directivos de AgroPoint como los representativos gubernamentales destacaron la significación de haberlo concretado. Con este lote destinado a la nación norteña de Canadá, se hace realidad un sueño que comenzó cuatro meses atrás, cuando la empresa Tunera inició un largo y enrevesado proceso a fin de erigirse en la primera de esta comarca oriental, en tener la autorización de comercio exterior. Esto es un pequeño logro para las Tunas. Entonces, continuamos hablando también de un poco de exportación y de temas que también han circulado en estos días y con el tema nacional por estas jornadas. ¿Tú también copiaste y pegaste? No, para nada. No. No. Para nada. Esas son cositas tuyas, Yanko. No me saques de mi concentración. Bien, no te de provocar por Yanko. No, yo me toca a mí. Te toca estar en cámara. Voy a mi noticia. Y es que Néstor Pérez Franco, director general de CUPE, ofreció declaraciones al sitio Cuba Debate, en las que explicó que desde hace varios meses, pues se han tenido limitaciones en las importaciones de crudos refinables y derivados del diésel y de la gasolina, algo que realmente ya es más que conocido y visible también. Pero el funcionario explicó también que esta realidad no ha permitido que nuestras refinerías se mantengan procesando como deberían y así garantizar los consumos de la economía y de la población. Además, adelantó que aunque uno de los suministradores más cercanos, pues a pesar de tener innumerables limitaciones productivas, han garantizado el suministro de algunos productos que alivian en algo la situación, pues sigue siendo todavía insuficiente respecto a lo que el país necesita. Pero realmente lo más importante de su declaración es que aclaró que CUPE no exporta gasolina. Pues en estos días también en las redes, pues había circulado, vamos a decir, que una campaña hablando justamente de eso, de que la situación que tiene Cuba ahora mismo con el combustible, pues estaba exportando. Entonces quedó aclarado que, por supuesto, que teniendo en cuenta que no se están garantizando los consumos nacionales, pues el país no puede importar, exportar, disculpen. Y bueno, también dejo claro que justamente esta poca disponibilidad pues no deja tampoco explotar al máximo las capacidades de refinación con las que cuenta el país. O sea que tampoco las industrias en este sentido están logrando producir lo que podrían, lo que tienen capacidad para hacerlo. Bueno, voy a continuar yo, lo voy a hacer con una preocupación que hoy por hoy tienen los campesinos cubanos, aquellos que están al frente del ganado. Y es el hurto y sacrificio de ganado en nuestro país que está llegando a cifras alarmantes, muy considerables. Es decir, si en algún momento los delitos con respecto a este tipo de hechos se daban 33 mil, es decir, 33 mil cabezas de ganado en 2021, eso creció en 2022 a más de 80 mil. Es decir, una cifra casi que se triplicó, sobre todo en provincias como Villa Clara, ha sido bastante notorio. Hay que decir que, bueno, los productores, por supuesto, se han preocupado por esto porque no hay una seguridad real para usted mantener sus reces. Es decir, incluso dicen que hay robos que se han dado por el día, hay robos que se han hecho con violencia, que además es otra de las cuestiones que trae aparejado. Cuando hablamos de ganado mayor, no solo hablamos de vacas, que es lo que uno siempre piensa, sino también incluso de caballos. Y lógicamente de carne que también se vende. Incluso después de tener en cuenta que en Cuba hace ya unos cuantos meses se legalizó la venta. ¿Fue a raíz de eso, del momento en que se legaliza, ¿aumentaron o ya venía de algo? Al parecer ha tenido que ver el hecho de que sea legal vender la carne, pero bueno, imagino yo que sea legal para aquella persona que tiene los permisos. No creo que tenga que ver del todo. Pero lo cierto es que sí que ha crecido muchísimo. Es una preocupación sobre todo por eso, por la seguridad que no tienen los campesinos en los lugares donde crían sus animales. Es decir, se han hecho anécdotas de campesinos que han tenido que dormir junto a los animales, es decir, cuidándolos o tenerlos amarrados. Incluso uno que creó en su finca una especie de zanja de un metro para que no pudieran llevárselos. Pero lo cierto es que sí que son delitos que se han cometido, que han ido en aumento y que no parece tener control ahora mismo, incluso por las propias autoridades, la propia PNR, no ha podido controlar eso de la manera que quisiera. El problema es que eso tiene una consecuencia muy importante en el tema de lo que les resta a la necesidad o al deseo de los propios campesinos a aumentar la productividad, que es algo fundamental y que el país necesita mucho. Porque al final, si yo soy un campesino, tengo mis reces, me las están robando, me las están matando, y lo que yo tengo es pérdida y al final realmente, pues yo definitivamente digo, pues voy a emplear mi tierra en otra cosa y entonces eso al final tiene una consecuencia en que la producción, no solo la pérdida de esos animales, porque vamos a decir que al final, si por X o por Y esa comida está llegando a la población, bueno, vamos a pensarlo, que no se perdió del todo, no fue una carne que se tiró en la esquina. Pero la realidad es que para esos productores, pues está acabando. Que no son solo pérdidas monetarias, es decir, no estamos hablando solamente de dinero, hablamos de que para generar este tipo de ganancias, al menos usted tiene que estar trabajando tres años con sus crías y lógicamente la motivación decae cuando usted ve que el negocio no prospera o no logra sacarlo adelante precisamente porque no hay seguridad para el mismo. Yo estuve leyendo en las redes sociales que hay un grupo, se han creado grupos de campesinos para la vigilancia de las zonas donde están estos animales. Increíble. Es increíble, pero bueno, la necesidad los ha llevado a eso. No, pero están poniendo incluso en los dos vidas. Claro, exacto. Bueno, efectivamente, es un problema que hay que tener visible y ver las posibles soluciones también para un futuro. Nosotros vamos a continuar en A lo Cubano. Tenemos más para compartir. Y ya estamos en la última sesión del programa, Like o no Like, donde les traemos una información, o sea, cada uno trae una información y debatimos si nos gusta o no nos gusta. Voy a comenzar con la primera noticia y es que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, se refirió a la llegada de Juan Guaidó a Colombia el pasado lunes 24 de abril y aseguró que está huyendo del país porque su propio partido, el Voluntad Popular, le quitó la candidatura a las elecciones primarias de cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2024. Solo y sin ningún otro equipaje más que un moral, el opositor venezolano Juan Guaidó llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente de Bogotá, a donde había entrado horas antes por la frontera terrestre. Guaidó no aclaró si pedirá asilo en Estados Unidos o si volverá a Venezuela, mientras el gobierno colombiano negó haberlo expulsado. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en el Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. Pues yo le doy un like total porque la verdad es que yo creo que ya se ha demorado bastante en que termine el circo Guaidó porque realmente hay una total falta de seriedad en todo el tiempo en su accionar, así que yo creo que es muy positivo que vaya terminando ya realmente incluso la atención internacional, que es lo único que él ha tenido, atención de medios internacionales y tal para usarlo, que también es lo que él hizo. Y yo le doy un like también, que huya del huerto escolar. Y las ratas cayeron así. ¿Quién sigue? ¿Y por qué me miran así todos? ¿Por qué te toca? ¿No trajiste nada? ¿Cómo lo voy a traer, Kari? Aquí mira, yo tengo todo bien pensadito. Hay un titular que acapara mucha polémica en las redes sociales y es teniendo en cuenta lo que me habías hablado de las armas y demás. Hay una escalada en Ucrania. ¿Por qué? Porque Francia exige que las municiones que envíen la Unión Europea a Ucrania sean producidas en Europa. ¿Qué les parece eso? ¿Like o dislike? ¿O quieren que argumente? Voy a argumentar primero para que entonces no estén como Ale cambiando su opinión después. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo de europeas deberían ser las armas de Europa? ¿Cómo deberían ser? Bueno, pues. Es lo que se preguntan. Claro que sí. Es lo que se preguntan. Estaba pensando para responder. Estaba pensando para responder y no me dejó de elaborar la idea. No, es que así mismo hacen los diplomáticos en Bruselas en constante debate sobre detalles técnicos de la iniciativa de mil millones de euros de hacer una petición conjunta para comprar munición para Ucrania. Este concepto que por el momento continúa siendo una aspiración teórica más que una realidad política forma parte del plan de compra conjunta por un valor de mil millones de euros que Bruselas ideó a principios del año de proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros y posiblemente misiles para ayudar a Ucrania a resistir el avance de las tropas rusas. Bueno, yo le voy a dar un dislike en el sentido de que todas las noticias que sean grandes dineros para comprar armas a mí me parecen fatales. Yo, en esa misma línea, o sea, no voy a hablar porque solo voy a repetir lo que ha dicho Karina. ¿Por qué invertir dinero en armas y no invertir dinero, por ejemplo, en Haití, en ayudar a esas personas que están sufriendo ahora mismo una crisis de ébola o una crisis alimentaria? Mira, la lista de las cosas pendientes que tiene el mundo para resolver es tan 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 larga y con situaciones tan tan penosas e incluso las situaciones que han dejado justamente las guerras que uno, yo por lo menos siempre lo que me quedo es muy asombrada de que siempre estemos sobre el mismo tema de todo el dinero siempre para las armas y como de verdad eso se ha convertido en el negocio más importante del mundo por encima de todo. Alejandro. Pero voy a continuar entonces yo, voy a continuar un negocio, nada que ver con armas, tiene que ver precisamente con una compañía china que en asociación con la empresa cubana Minerva impulsa el proyecto conjunto, se llama así, Vehículos Eléctricos del Caribe. Sus siglas son VETCA, una entidad que de manera rápida ha ganado el mercado en nuestro país. Voy a preguntar porque así lo dice el segmento, like o dislike, pero creo que la respuesta va a ser afirmativa. Sí, yo le voy a dar un like. Porque es verdad que han ganado un terreno y es verdad que también sobre todo han resuelto un problema importante para los cubanos que es el transporte. Yo quisiera darme una Minervita. Por ahí precisamente era por donde quería irme y es por el problema que realmente resuelven estos digamos transportes, se habla de motos, de triciclos, incluso han llegado a cuatriciclos ya, es decir, el mercado se ha ido expandiendo. Es un mercado que no solo es para Cuba, de hecho la mayoría de sus producciones van para el Caribe, algo que quizás podamos también polemizar en ese sentido. Y el hecho también de que, por ejemplo, usted en alguna que otra ocasión ha podido ver alguno de estos productos en tiendas en MLC, pero en ocasiones, bueno, la única opción para comprarlos por la vía online o desde el extranjero, algo que también, bueno, uno dice, bueno, como a estas alturas todavía para yo hacerme de un transporte, digamos una motorina, tenga que depender de un familiar en el extranjero que me la compre, ¿no? Es algo que no se entiende, incluso ya teniendo la opción de las tarjetas MLC, que igual el dinero quizás en muchas ocasiones viene desde afuera, pero puedo hacerlo yo desde adentro al menos la operación. Y lo que sí es una realidad es eso, que resuelva un problema real que tiene el país, sobre todo con el transporte, que además es mucho mejor en cuanto al cuidado del medio ambiente, que es algo también que hay que resaltar sobre este tipo de tecnologías, y que sí, está ganando espacios y puede ayudar muchísimo, también no solo a la economía, sino también al movimiento de las personas. Ya están haciendo el cerito, Franco. Sí, me di cuenta, por eso cerré la idea. Toma tu muchacho. Lo queda poquito, en Alonjubán, ya casi cerramos. Ferreiro, hay que conseguirle una moto a este muchacho. Ahora sí, llegamos al final de este espacio, es que Alonjubán, donde hemos compartido, como siempre, variadas informaciones, tanto del programa nacional como extranjero. Veo a Yanko, pensativo. ¿Pero por qué tú le pones atención? Eso es lo que él busca, con esas actitudes. Es que precisamente, porque sé que de alguna manera la va a obtener. Es decir, yo puedo perfectamente hablar contigo y él se va a meter y va a tomar la atención. ¿Qué te sucede, Yanko? Nada, chicos, es que me quedé pensando ahorita ahí, teniendo en cuenta, a lo mejor el día del cobro, en algún momento yo me puedo comprar una minervita. ¿Pero tienes problema de hacer vical? No, no esa minerva. Ah, la otra minerva. No, no te voy a mentir, no. No va a poder ser. Oye, si eso lo trae Ferreiro con la merienda. ¿Tú qué? Ah, no. Si es como la merienda. No, no, no. Si es como la merienda de Ferreiro, por favor. Pues entonces ya cantaste el mensaje. Eso viene con la merienda de Ferreiro. ¿Se quedaron ustedes de este programa solo con el tema de...? No, no, no. Él fue el que se quedó con el tema de la merienda. Nosotras no hemos dicho nada. Por favor, dígame, ¿qué otra cosa le llamó la atención? Bueno, a mí me pareció bien poder actualizar también un poco al público de la situación con el combustible y que lamentablemente continúa en una situación difícil, pero también dejar claro este tema que en las redes se estaba manejando de la exportación de la gasolina. A mí me gustó mucho, hablando de exportación, los logros que hemos obtenido a nivel de exportación, las pequeñas provincias y que han logrado concretar sus negocios para mejorar su economía local. Así que eso me llamó mucho la atención. No, yo siempre me encanta compartir este espacio con ustedes, a pesar de lo tirante que se puede volver en ocasiones. Para mí realmente es bastante simpático, ¿no? El hecho de poder, sí, claro, compartir. ¿Qué más da? Ay, tampoco así, Ale, no. No, 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 no. Porque el público va a pensar que nosotros nos estamos tirando las cazuelas y eso no es así tampoco. Lo que pasa es que el público no sabe lo que sucede detrás de cámaras. No, pero tampoco si en realidad nos queremos más. Si tú sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitas? No, ese es el mismo de la semana pasada. Mira, esto sale por Cubavisión Internacional. Los autores de esa canción te van a demandar. Por derecho de autor. Ayúdame ahí con el inglés. ¿Qué digo? Si tú sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Aunque lo digas en cualquier idioma, es suyo. ¿Por qué me invitas? Alejandro, cierra, cierra el programa, cierra por capacidad. Más de diez. Falta mencionar las redes. Realmente, no, eso es cosa de Fran, que realmente ya lo decimos, pero lo decimos por gusto. Fran lo pone en pantalla, todo muy lindo, igual que todos esos memes con los que ustedes se ríen. Igual puedes dar tus redes sociales. Durante todo el programa. Mis redes sociales. Claro. Bueno, Liet Lorain en Facebook y Lorain Guerra en Instagram. En Janko. Bueno, yo aparezco como Jankiel Toledo, Jankiel Toledo Valdivia en Facebook. También aparezco con mi página como Jankiel Toledo y en Instagram como Janko Toledo. Y me puedes buscar también en Twitter. Tengo que hacerme un Twitter. Yo solamente tengo Instagram, que es Karina-BajoDelValle26. Pero el Facebook sí lo tengo, pero no lo utilizo realmente. Ah, ya. Yo igual, AlejandroRC450, es mi perfil de Instagram. Y bueno, estoy tratando también de crecer, al igual que ustedes. ¿Y qué significa 450? Es mi averaje en el Sofort. ¡Oh! Yo sabía que esa cifra de interesante. Voy a agarrar el teléfono, por favor. Recuerden que esto es, aló. ¿Cubano? ¿Cubano no? ¡Cubanísimo! ¡Cubanísimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!